a mí me gustaría saber si vosotros realmente por aquí ha pasado muchos fotógrafos unos viven de la fotografía otros no entonces simplemente es su pasión su hobby o una forma de pasar el rato cuál es vuestra situación vosotros vivís de la fotografía bueno bueno no sé yo yo sí ahora en estos últimos años vivo de la fotografía de setas además que es un tema que estaba como abandonado y yo pienso que entre bueno yo he colaborado también lo hemos puesto en su sitio y eso pues me ha permitido pues poder vender libros que he editado tres hacer talleres dar charlas hacer artículos para revistas bueno mil cosas sobre el mundo de la micología incluso doy incluso doy charlas sobre o sea para la diputación de barcelona para sobre micología pero claro un poco vista desde mi punto desde mi punto no micología divertida no no hago cosas espesas porque además ni soy micólogo ni soy fotógrafo ni soy nada de todas maneras yo vivo de los oficios del arte desde que tenía conocimiento y yo cuando ya marché de casa con 18 años pues ya he sido autónomo toda la vida y toda la vida como quien dice con el lápiz en la mano entonces yo he trabajado pues mil maneras de expresar el arte pintura fotografía diseño escultura y tiene un taller de escultura de publicidad escultura de decorados cosas de estas y ahora en los últimos cinco o seis años pues estoy realmente mal viviendo como como siempre digamos que no es una novedad mal viviendo de la fotografía que no deja de ser un oficio artístico al final la fotografía es una herramienta más para expresarte igual que es un pincel igual que es una gubia o igual que es cualquier otra cosa como pues un diseño gráfico o lo que sea o sea que al final es esa esa manera de expresar las cosas que tú vas veías vas viendo entonces bueno claro la cosa es durilla es durilla porque bueno pues y más en setas que es una cosa muy minoritaria que si ahora llueve que si ahora no llueve luego es muy temporal o muy tal sí que hago fotos de muchas otras cosas pero bueno son fotos que guardo para mí y ya me está bien o sea que en realidad yo no lo sé si dejara de hacer fotos de setas pues igual muchas veces me han dicho hombre pues si quieres mejorar tu economía bueno yo estoy conforme con lo que tengo o sea yo he elegido cuánto gasto al mes y he elegido dónde vivo para gastar eso entonces es mi elección y ya está y no me quejo lo acepto podía hacer mil otras cosas pero esto es lo que hago es que pasa que él es feliz haciendo esa fotografía bueno es que es obligación intentar ser uno no me parece una cosa muy inteligente el hecho de decir vale yo quiero vivir de esto que necesito para mi vida para vivir no para mis gastos para mí para subsistir digamos no para sobrevivir que necesito puedo vivir con lo que hago me hace falta más pues me conformo con lo que estoy haciendo si encima es algo que te gusta y que lo controlas y que y que te lo pasas bien haciéndolo y que lo disfrutas pues mejor que mejor no además es curioso lo que tú decías no el hecho de de que sol de que sea de que te has especializado en setas pero a lo mejor pero a lo mejor sí que es verdad que si hubieras decidido por otro tipo de fotografía no tendrías la repercusión que tienes ahora porque habría más competencia no porque haya gente mejor que tú sino porque habría hay más gente con los que repartir el pastel no bueno claro con la experiencia de ser autónomo que es un pringue total y ser artista que es más pringue todavía yo no sé la manía que tiene la gente que quiere ser artista pero si es un pringue ser artista esa esa combinación entre autónomo artista es la bomba es horrible todo mundo quiere ser artista en 24 horas y dices no es todo una vida pringosa y que tienes que aceptar mil cosas que tú no tendrás porque te da igual porque prefieres hacer eso otro no entonces yo no sé yo creo que si dejara de fotografiar setas pues igual compartiría haría otro tipo de fotos que me han dicho gracias pues más retratos cosas que sean más que te puedas ganar mejor la vida es que tampoco me la quiero ganar mejor a estas alturas o sea me da igual estoy contento con lo que hago y si bajara mi nivel de tiempo dedicado a la fotografía pues igual dedicar y lo dedicaría pues a pintar o a pensar o escribir cualquier cosa cualquier herramienta al final la fotografía es una herramienta no 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 es un fin en sí mismo no para mí me gusta me gusta esa filosofía él es el filósofo yo soy el de la colleja está claro y y y ¡Suscríbete!